Horóscopo de Escorpio para hoy, jueves, 4 de julio de 2024. Algunos obstáculos que te han frenado mucho en el pasado recién te desaparecen de la escena y te dejan vía libre para lanzarte a por tus objetivos. Ahora avanzarás rápido. Procura aclararte tú mismo antes de mezclar a los demás en tus proyectos. Para contar con el apoyo ajeno tienes que saber muy bien qué es lo que necesitas de los otros. Se te presenta la oportunidad de asumir responsabilidades que habitualmente no son de tu competencia. Puede ser el primer paso hacia un ascenso, hazlo bien. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com las mejores videntes por teléfono.